¡Hola! Somos Sobenes7. Te invitamos a participar del segundo bloqueo de ideas con un máximo de 10 personas. Para presentar tus ideas de transformación positiva con tu grupo de amigos, con la universidad, el colegio o tu colectivo. Priorizaremos los temas de futuras deseables aquí y ahora, no más violencia a las mujeres. Envía un video de tu grupo y el lugar donde realizarás tu idea. Este video no debe durar más de 7 minutos. Además de un perfil explicando tus objetivos, presupuesto y la incidencia de la idea. Todo esto debe presentarse en un sobre Manila con rotulación o nombre Postulación Bloqueo de Ideas. Te vamos a esperar hasta el martes 13 de noviembre en el MartaDF. También tendrás participar de la manifestación del bloqueo de ideas el sábado 7 de noviembre a las 9 para participar del Troque de Ideas. Los premios son de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 bolivianos. Lo que no debes hacer es presentar una idea que excede el presupuesto. Que no puedas realizar. Y por supuesto no presentes tu idea de forma aburrida. Sé creativo. Para mayor información, descárgate la convocatoria de la página del MartaDF. Ven y ayúdanos a bloquear con tu idea. sale de church. Las grabaciones son súper emocionados. Que no es esa셔서інdita. Ausulación